¿Sabías que la Contaduría General de la Provincia de Corrientes incluye desde 2022 herramientas de inteligencia artificial en algunos de sus servicios? Estas soluciones son de uso gratuito por lo que no afectan en el presupuesto anual y ayudan a Automatizar y corregir errores de redacción Reducir gastos operativos en cuanto a la incorporación de productos con licencia libre Mejorar la experiencia de los usuarios Hoy en día la IA se utiliza desde la institución para Asistencia en vídeos tutoriales, transformando el texto del vídeo en voz para facilitar el acceso a los mismos a personas con discapacidad visual La generación de imágenes que sirvan como guía para la edición audiovisual, aportando mayor dinamismo a las mismas Dar respuesta automática de los trámites más solicitados A través de un chatbot que permite a los usuarios optimizar su experiencia obteniendo una respuesta inmediata Construyendo Futuro Contaduría General de la Provincia de Corrientes Ministerio de Hacienda y Finanzas